He hecho un juego programando todo desde cero en C++, donde debes controlar una bola con la que saltar y esquivar obstáculos para recoger 7 coleccionables y llegar al final del nivel sin caerte. Buenas, yo soy Tori y en este vídeo voy a contarte cómo hice un juego entero desde cero usando solamente el lenguaje de programación C++. C++ es un lenguaje de programación de bajo nivel que se usa normalmente para programar el comportamiento de un videojuego. En mis vídeos siempre suelo usar el motor de videojuegos Unity, porque es con el que más experiencia tengo y tiene ya varias cosas hechas, como las cámaras o los rigid bodies. Pues en el reto de hoy me propuse programar todo desde cero, incluyendo el motor gráfico y el motor de físicas. Así que las reglas de este reto son no usar ningún motor, ni Unity, ni Godot, ni Unreal Engine. El juego debe ser todo en 3D, pues sería más fácil en 2D o en consola. Puedo usar librerías de todo tipo para programar la parte del renderizado o la parte de las físicas. Y el juego debe estar todo programado desde cero, incluyendo textos o sonidos. Lo primero que hice fue abrir Visual Studio y programar que al ejecutar el juego se abriese en una ventana y se cree una cámara en una escena vacía. Pero ahora mismo esto está muy vacío. Así que vamos a programar que se dibuje una bola, que será el personaje del jugador. Para ello, incluí en el código la librería OpenGL, la cual es una librería que se encarga de pintar formas básicas como esferas, cubos y otras formas. Además de controlar la iluminación del juego. Y después de escribir unas líneas de código, ya tenemos a nuestro jugador. Además, hice que la cámara se pueda mover con el ratón para poder ver mejor la escena. Ahora que ya tenemos a nuestro jugador, vamos a hacer que tenga físicas. Para ello, vamos a programar un Rigid Body, que si alguna vez habéis usado Unity, sabréis que es un objeto rígido que tiene masa, gravedad y al que se le pueden aplicar fuerzas. Para hacer que el Rigid Body tenga gravedad, simplemente aplicaremos una fuerza hacia abajo en cada frame. Hacemos que el jugador sea un Rigid Body y ahora nuestro personaje tiene gravedad y se le pueden aplicar fuerzas. Con este motor de físicas tan sencillo, ya podríamos hacer un arma, por ejemplo. Si hacemos que se cree una bola en la cámara y se le aplique una fuerza en la dirección a la que apuntamos. ¿Qué? ¿Os gustan mis bolas? Una vez que ya tenemos programados el motor de renderizado y el motor de físicas, ya podemos comenzar a programar nuestro videojuego. Primero, creé una plataforma para que el jugador no se cayese e hice que la cámara siguiese al jugador. Luego, programé el movimiento del jugador. Para ello, hice que si pulsas las teclas WSD, se le aplique una fuerza dependiendo de la dirección a la que te quieras mover, haciendo que la bola ruede. Después, programé el salto del jugador. Para esto, simplemente hice que si pulsas el espacio, se le aplique una fuerza hacia arriba. Con esto, ya tenemos las mecánicas básicas del juego, que son moverse y saltar. Así que ahora, vamos a hacer un nivel sencillo para nuestro juego. Para ello, coloqué varias plataformas de distintos tamaños conectadas a la inicial. Y así quedó nuestro nivel. Pero ahora mismo, si te caes, no pasa nada. Y para arreglar este problema, hice que si te caes, se reinice el nivel. Pero ahora mismo, el juego se ve bastante feo, como tu cara. Así que decidí programar un sistema de partículas. Un sistema de partículas, como por ejemplo el de Unity, es un sistema donde se pueden instanciar pequeñas partículas con distintos comportamientos para simular efectos como el humo que sale al saltar o la sangre que sale cuando atacas a un monstruo. Programé el sistema de partículas e hice unos fuegos artificiales para probar que funcionase bien. Ahora sí. Luego, creé un sistema de partículas para cuando te mueves y otro para cuando saltas. Y este es el resultado. Con esto ya tenemos al jugador y algunas partículas. Pero ahora mismo, el nivel es muy aburrido. Así que decidí crear algunos obstáculos para hacer que el juego fuese más interesante. Primero, hice un spawner que dispara bloques cada cierto tiempo que te empujaran al vacío. Luego, hice a los enemigos, que son estos cubos rojos que te matan cuando chocas con ellos. Para ello, programé un sistema de colisiones que compara las posiciones y dimensiones que tienen dos rigid bodies. Creé un enemigo que se mueve de arriba a abajo y creé otro enemigo que va dando vueltas sobre sí mismo. También creé unas explosiones representadas por estas bolas transparentes que empujan al jugador aplicando una fuerza desde el centro hacia todas las direcciones. Por último, hice una zona de viento, que es este área azul transparente, reutilizando el código que hice para la explosión. Pero esta vez aplicando una fuerza hacia una dirección. Y para que el jugador sepa que en esa zona hay viento, cree esta avalancha de piedras que además pueden empujar al jugador al vacío. Se podría decir que estos son mis cojones al viento. Con esto ya tenemos un nivel mucho más interesante y desafiante para el jugador. Pero ahora mismo, si te mueres al final del nivel, tienes que empezar desde el principio y volver a hacerlo todo de nuevo. Y puede llegar a ser algo frustrante. Por lo tanto, cree una plataforma verde como la del principio, que actuará de checkpoint. De forma que al entrar en contacto con ella, se lanzarán unas partículas y se guardará la posición del jugador para que al morir respawnee en el último checkpoint. Además, cree un coleccionable, que es un cubo azul que lanza unas partículas cuando chocamos con él y se incrementa un contador en el código. Y coloque 7 coleccionables repartidos por todo el nivel. Esto le da un objetivo secundario al jugador aparte de completar el nivel. Y puede incentivar a que explore un poco más el nivel y tenga que hacer saltos complicados como este. Finalmente, cree el final del juego, que en este caso será un checkpoint colocado al final del nivel y que lanza unos fuegos artificiales cuando llegamos a él para recompensar al jugador. Y ya tenemos nuestro juego terminado. ¿O no? Se me ocurrió que al ser un juego de plataformas difícil, podría convertir el juego en un juego de speedrun, que consiste en ver cuánto de rápido te puedes pasar el juego. Así que programé que si dibujase un texto en pantalla, en el que se mostrará el número de muertes, el tiempo que llevas jugando y el número de coleccionables que has recogido de los 7 coleccionables que hay en todo el nivel. De esta forma, el juego se vuelve más interesante porque puedes intentar mejorar tu record. Además, incluí algunos sonidos como el de saltar, morir y el de los juegos artificiales, para darle más vida al juego. Ahora sí, ya tenemos nuestro juego terminado. Y este es el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que estoy muy contento con el resultado del juego, teniendo en cuenta que programé todo desde cero en C++ y que fue un puto infierno. Como conclusión, puedo decir que aprendí mucho haciendo este reto, pues aprendí mucho sobre programar en C++ ya que me vi obligado a programar el motor de físicas y el motor de renderizado. Además, se podría decir que hice mi propio motor de videojuegos con el que ahora se podrían hacer más videojuegos. Pero ya os aviso de que eso no va a ocurrir, porque es un coñazo. Pero la verdad, si lo que quieres es hacer tu primer videojuego, no te recomiendo nada que lo programes todo en C++. Es mil veces mejor que utilices un motor de videojuegos ya hecho, como Godot o Unity. Pues tiene todas las funcionalidades necesarias para hacer un juego. Y además, tiene una comunidad increíble a la que puedes preguntar dudas o pedir ayuda. Si quieres aprender a hacer videojuegos y te vas a lanzar a probar un motor, te recomiendo mucho que veas este video de aquí, donde hablo de algunas herramientas gratuitas que puedes usar. El juego se llama Turquoise y tenéis un link en la descripción si lo queréis probar. Es completamente gratis y solo está disponible en PC, porque portearlo a Android usando solamente C++ es una locura. Y si no tienes un PC, te jodes. ¿Qué pasa? Mi récord es 12 muertes, 287 segundos y los 7 coleccionables recogidos. Y ahora la pregunta es, ¿puedes superar mi récord? Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Recordad que si te ha gustado el video, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.